Estamos ahorita convocando e invitando a jóvenes y adultos que se interesen por la historia de Ciudad Juárez, que se interesen por la cultura de Ciudad Juárez, y la cultura me refiero al ámbito empresarial, al ámbito deportivo, al ámbito histórico, que se interesen porque vamos a llevar a cabo dentro del margen de Juárez competitiva el primer rally cultural y deportivo. Este rally fue elaborado por una servidora para poder destacar todos estos aspectos positivos de Ciudad Juárez y llevarlos también más allá de Ciudad Juárez. O sea que buscamos la manera de que pudiera llegar a grabarse para un reality show para que los chavos y la gente grande se entreviste y den los aspectos sobre nuestra ciudad. Desde cuál fue la primera maquiladora que se hizo aquí en Ciudad Juárez hasta cuáles son los monumentos más representativos. Esto se va a basar por medio de pistas, preguntas, y los premios están bastante atractivos. Van desde 20 mil pesos al primer lugar, 10 mil pesos al segundo lugar y 5 mil pesos al tercer lugar. Una vez que elaboramos el proyecto, pues invitamos a que nos apoyaran al desarrollo de este proyecto a otras instancias. En este proyecto estamos colaborando lo que es una servidora, deportes y educación y cultura. Ya se pueden inscribir, todos los que estén interesados se van a llevar a cabo. Este se va a llevar a cabo el día 13 de octubre en la inauguración del margen de Juárez competitiva y en la rodadora. Ahí vamos a dar el arranque.